Corilliano de Otranto es una de las doce municipalidades de la Grecia salentina y una entre las nueve que todavía guardan su encantador y antiguo dialecto, el grico. El desarrollo urbano, social y cultural del pequeño pueblo salentino remonta a sus orígenes a los romanos, aunque recibió también el influjo de los monjes gregos. De hecho, el origen del nombre helénico Corion se refiere a la existencia de un antiguo pueblo bizantino de origen medieval. Hay también otra interpretación, según la que el nombre de Corilliano procedería desde la palabra corazón, símbolo además presente en el escudo de la ciudad. El casco histórico de Corilliano de Otranto es un mosaico de callesitas muy sugestivas que desde el castillo serpentean a través de todo el burgo antiguo, guardando los rasgos típicos de su propio pasado, embellecido por las típicas y particulares casas con patio. En un contexto de armoniosa integración arquitectónica, la majestuosidad y la fantasía de los portales de los palacios gentilicios hacen de entorno a la sencillez de las casas campesinas en el casco histórico, haciendo de Corilliano un burgo auténtico. Al centro del casco histórico, en la centralísima plaza San Nicola, está situado el elegante Palacio Comi, hogar de la homónima familia que se recuerda como benefactora y rica en propiedades repartidas por todo el Salento. Se trata de un antiguo palacio de dos pisos, construido en el 1755, ampliando la preexistente estructura del siglo XVII. La elegancia y la magnificencia del Palacio Comi es visible en la fachada ricamente decorada con motivos típicamente clásicos, aunque reflejan los cánones de la arquitectura civil del siglo XVII. Sostenida por dos columnas de calicanto rústico en piedra lechese, destaca por su belleza un doble arco, típicamente del siglo XVIII, en cuyo centro hay suspendido un ángel. Aquí la sabia maestría de los albañiles y artistas del siglo XVIII dieron vida a elementos decorativos principalmente de tipo floreal. La fuente pública de Corillano, que se remonta a los años XX del fascismo, es un hermoso monumento arquitectónico que mezcla los rasgos sontuosos del arte griego con la sobriedad de la arquitectura del régimen. Al centro de un esencial tanque circular en mármol, hay una columna decorada sobre sus fachadas por refinados bajo relieves. Arriba, un gran jarrón de mármol sostiene la hermosa estatua de la diosa Minerva, que avanza hacia el cielo una copa, casi a rendir homenaje a las divinidades. Esta es obra del artista salentino Nino Sisigni, y a hacer de musa y de modela de inspiración a la obra creativa, fue la hermana menor, en aquella época apenas de 13 años, Gina Sisigni. Uno de los monumentos más característicos del pueblo es sin duda la Torre de Reloj. Fue reconstruida en el 1644 y modificada en su estructura actual en 1770, pero no tenemos referencias ciertas hasta la dada de construcción de la torre original. Estas informaciones se deducen por algunas inscripciones latinas presentes sobre el segundo orden de la torre. Según lo que cuenta la tradición local, el reloj, puesto sobre la torre, fue robado a los turcos en el 1536, después que estos fueron derrotados en Castro por Giorgio de Monti, quien liberó la ciudad de su ocupación. Entre las obras de mayor interés histórico y cultural hay el Arco Lucchetti, en el centro histórico del pueblo. Un antiguo mensaje grabado en la piedra y escrito en dos idiomas diferentes, en latín y en lengua oriental, para ser transmitido a las futuras generaciones. A la izquierda del arco se observa un perro con una vera en su boca, para representar metafóricamente la fidelidad del matrimonio. Una gran estrella que guía ese momento representa una buena señal para el matrimonio y además los preceptos morales a seguir para alcanzar una vida tranquila y feliz. La luz emitida por la estrella resulta por otro lado ofuscada por la presencia constante del mal, que se insinúa furtivo bajo la forma de un dragón a la cadena de una princesa y mantenido a raya por San Jorge, montando a su caballo. El mismo mensaje está representado en el lado derecho del arco, pero esta vez con referencias y símbolos tomados de la cultura oriental. Aquí el hombre y la mujer se ven a través de las figuras de los gansos que intentan beber en la misma copa. En correspondencia del perro, en el lado derecho está representada una gallina, que tiene la misma interpretación metafórica. La representación del gran árbol de la vida está representada por un árbol de higo. Una procesión de ángeles en el arco inferior representa un cortejo fúnebre y el mundo de las profundidades está representado por la figura del arcángel San Miguel y por el símbolo del cangrejo. El Castillo de Monti es considerado por el crítico del arte del siglo XIX, Bacile de Castiglione, el más hermoso monumento de arquitectura militar y feudal del principio del siglo XVI en tierra de Otranto. Es uno de los pocos ejemplos de fortaleza militar salentina que todavía guarda intacto el original foso que rodea su perímetro. La historia del castillo se remonta al medioevo, pero fue completamente reestructurado y modernizado entre el 1514 y el 1519 por voluntad de Giovanni Battista de Monti, quien se valió de artesanos locales adaptando el castillo angelino a las nuevas exigencias bélicas y a los principios de ingeniería militar del tiempo. Esto tiene en efecto cuatro imperiosos torreones circulares a las esquinas de su planta cuadrangular que un tiempo aseguraban la defensa de toda la estructura. La presencia de numerosas cañoneras que se abren en los lados de las torres y de polverines para recibir la artillería de la planta baja y de la primera planta en caso de asedio denota como el castillo de Corellano de Otranto fuera un tiempo un lugar muy protegido y seguro. Fallando la original función defensiva, en 1662 el duque Francesco Trane mejoró el castillo haciendo construir una nueva fachada superpuesta a la preexistente, adornándola con una serie de estatuas alegóricas acompañadas por algunas inscripciones, aforismas, frases y bustos de los grandes personajes del pasado. En el centro hizo realizar una estatua con su efigie rodeada por las alegorías de la justicia y de la caridad. El castillo de Corellano de Otranto La capa horta, sencilla en su estructura arquitectónica, es embellecida por una cornisa y en la parte superior de la misma por los bajos relieves de dos figuras que sostienen a los lados el escudo cívico y el heráldico de Juan Bautista de Monte. Arriba, un tiempo bien legible, INVIDIA INOPIA FA La inscripción para invitar a los visitadores a no tener envidia de todo lo que el recinto amurallado todavía encierra en su interior. La madre iglesia de San Nicolau Obispo se remonta a la segunda mitad del siglo XVI y precisamente al 1573, como indicado en el portal de la entrada. Su torre campanaria, subdividida en tres órdenes y que se remonta al 1465, había nacido con bien otra función y solo posteriormente se convirtió en parte integrante de la iglesia. A las esquinas están bien visibles cuatro leones, también llamados marzocchi, que hacen de vigía y son el símbolo del poder popular. La madre iglesia se eleva del asfalto sobre algunos escalones, encerrados en un gracioso y robusto pasamanos en piedra local y realizados en los años 30 del siglo XX. La iglesia está caracterizada por una planta a cruz latina a tres naves, divididas y sostenidas por columnas. La cobertura de la nave central está decorada con cordones y hojas. Pero el elemento que más sorprende el ojo del visitador es el mosaico del suelo, realizado en el 1877 por Masselli de Cutrofiano, similar al valioso mosaico de la Catedral de Otranto. La Catedral de Otranto En el centro de Corellano, por la calle Monchenicio, encerrada en un pequeño parque que protege su integridad, es posible admirar una de las especies de árboles más sugestivas de todo el salento rural, el roble baloneo, perteneciente a la familia de las Fagáceas, como la haya y el castaño, alto alrededor 15 metros y con un follaje de 20 metros de diámetro. El roble baloneo, procedente del Oriente Medio y que hoy es posible admirar solo en el salento, era considerado en el pasado casi un árbol sagrado, un monumento a la naturaleza no solo para su historia sin tiempo, sino también para el importante papel desarrollado en la economía local. De sus grandes bellotas, en efecto, se obtenía el tanino, una sustancia útil en la actividad de producción del cuero, un tiempo muy difundida en Salento. Las Pozzelle, profundas en media entre los 3 y los 6 metros, eran antiguos manufactos rurales, ingeniosos y ecocompatibles, utilizados para la recolección de las aguas de la lluvia. Su realización se caracterizaba por una fosa en terrenos permeables, recubierta de piedras en seco, recordando la técnica de construcción de las Pallare. Las piedras vivas se disponían en círculos concéntricos a formar circunferencias cada vez más pequeñas y apiladas una sobre otra. Esto creaba una falsa cúpula que terminaba con una desembocadura al mismo nivel de terreno del campo, llamada en grico buccale. La desembocadura estaba protegida por un bloque cacáreo en el que después se practicaba un hueco, llamado vera, que permitía la extracción del agua del subsuelo. El Laco de Lumúrica, de Corillano de Otranto, era un lugar en que un tiempo la naturaleza virgen se presentaba en su majestuosa belleza. Los Laki son unas depresiones cárcicas cavadas en la piedra a lo largo del tiempo por las lluvias, las cuales periódicamente vuelven a llenarlo temporaneamente, formando unos estanques naturales llenos de nueva vida, tanto animal como vegetal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!